Hola, hola, bienvenidos a Skiwi Toilet Sheet Defense En primer persona, bien, estamos con un nuevo video chicos Y hoy vengo a traerles nueva información, actuaciones Con respecto a nuestro queridísimo juego, el Sheet Defense Que prácticamente tenemos bastante información Que fue totalmente recopilada de la última semana, listo Ya sea que prácticamente no teníamos video, digamos, con información o actuaciones Pero por eso quise traerles este video ya recopilando toda la última información Para que estén completamente actualizados y enterados, listo También tenemos al Speakerman Woman, que ya está confirmada dentro del juego Una completa locura y muchas más activaciones bastante, bastante geniales Pero antes también les recomiendo que se unan al 10 judicial del canal Y que estén pendientes del canal de YouTube Porque vamos subiendo las últimas actuaciones nuevamente Con respecto a todos los juegos de Skiwi Toilet Más que todo el Sheet Defense y el Tower Defense Y ya sabemos que prácticamente los estuvieron tumbando Y los estamos extrañando demasiado, ¿vale? Y antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos los que me han estado donando Por medio de mensajes, también les estaré colocando su mensaje acá abajo Muchísimas gracias por todo el apoyo Y desde hoy los estaré colocando acá en los videos, ¿vale? Entonces sin más, vamos a comenzar Y lo primero que tendríamos es que ya sabemos que es completamente oficial De que fue el equipo de Dafoe Boom los que estuvieron teniendo problemas con los juegos Y los estuvieron tumbando No fue un Dafoe falso, ya se acaba de confirmar Por medio de su Discord oficial, listo Acá tenemos este mensaje de uno de los moderadores del Discord En el cual nos confirma que sí fue el Dafoe verdadero Así como lo oyen Pero algo muy importante es que no fue exactamente Dafoe que le dio a eliminar Sino que fue un equipo contratado por Dafoe, ¿vale? Completamente oficial Entonces este mensaje nos relata que Dafoe está efectivamente ocupado haciendo sus videos Ocupado siguiendo la serie Mientras que contrató un equipo para estar tratando todos esos problemas Tanto en el canal de YouTube Como muy importante los juegos que tenemos en este momento También algo que nos aclaran es que en este momento Están hablando con los desarrolladores de los juegos más grandes Y irán, digamos, solucionando los problemas Para después intentar solucionar los problemas de los juegos Con menos jugadores o que sean menos populares Digamos que irán con los mayores primero y después estarán bajando a los menores ¿Vale? Para que lo tengan muy en cuenta Entonces ya tenemos una información bastante importante Algo también muy importante es que se dice que el juego del Shift Defense Estará regresando en los próximos días o en las próximas semanas Entre una o dos semanas o en los siguientes días de esta semana ¿Vale? Ya que el juego lo están desarrollando y lo están actualizando constantemente Prácticamente cada hora, cada minuto Tenemos nueva información, nuevas actuaciones Justamente en este momento también han sacado muchísimas otras filtraciones De todo lo que están trabajando ¿Y por qué están trabajando tanto? Porque al inicio, digamos que se lentearon un poco Ya que se concentraron muchísimo en estar actualizando el Speed Demon Que ya tenía muchísimo contenido Después de que lo estuvieron actualizando Ahí se le metieron todas las turbinas Todos los trabajadores al Shift Defense Y estarían todos los cambios que tendríamos en este momento Pero algo también que nos han estado aclarando Es que Dafu nos dijo de que no le importa los juegos No le importa que estén desarrollando juegos en base a Esquivito Pero fue el equipo que le estuvo contratando el que tuvo ese problema Y los estuvo tumbando ¿Listo? Entonces en este momento como podemos ver Se encuentran en conversaciones Tanto el Shift Defense, el Tower Defense Todos los juegos Se encuentran en conversaciones con Dafu Boom Obviamente es un equipo bastante ocupado Que tiene muchísimas cosas que estar haciendo Entonces esto puede tardar bastante tiempo Entonces ¿Qué hizo el Shift Defense? Para poderlo estar solucionando cuanto antes Pues mientras se adelanta esas conversaciones Que pueden estar durando semanas, meses incluso Pues que dijeron ellos No vamos a estar esperando Ya vamos a depender de eso No, simplemente vamos a estar cambiando Modificando nuestras unidades Mientras hablamos con Dafu Boom Entonces por eso tenemos en este momento Toda la nueva actuación Que se basaría en estar cambiando los Esquivito A cajas Para que Rolos Lo logre estar habilitando el juego Y no tenga ningún problema De copyright con Esquivito Mientras solucionan el problema Con Dafu Boom ¿Vale? Entonces para que lo tengan en cuenta Es muy probable que después de que Hablen con Dafu Boom Y lleguen a una solución Porque todo el equipo No se trata de que uno está hablando con Dafu Otro está hablando con Dafu No, recordemos que en el video anterior Les dije que ellos habían formado Un equipo entre los de Tower Defend Los de Sheet Defend Prácticamente bastantes juegos de Rolos Porque les estuvo atacando A todos Les estuvo afectando Pues todo ese grupo Están hablando con Dafu Boom Y el equipo Para que lo puedan estar solucionando Cuanto antes ¿Vale? Pero mientras eso Colocaron todo este tipo de cajas En los Esquivito Para que lo puedan estar abriendo Cuanto antes en Rolos Y así podamos estar jugando Lo más pronto posible Entonces ya dejando claro esto Que tendríamos con respecto al juego ¿Listo? Próximas actuaciones Pues básicamente Acá tenemos al Cerberus El Cerberus como pueden ver Los estuvieron convirtiendo En cajitas De acuerdo en que esto Simplemente iría para abrir El juego cuanto antes ¿Vale? Puede ser que en los próximos días O las próximas semanas Pero ya cuando hablen con Dafu Boom Es muy probable Que si llegan a un acuerdo Puedan volver a instalar Sus modelos de Esquivito Sin ningún problema Y tengamos exactamente El mismo juego O incluso mejor Porque vendría con bastante actualización Entonces acá tenemos Las cajitas de Cerberus A comparación con los Esquivito Para que lo tengan en cuenta Acá tendríamos los pases de batalla Televisor gigante Acá también tendríamos Speakerman gigante Digamos que le quitaron La palabra de Titán Es algo bastante interesante Y también Estoy viendo que Con respecto a los Esquivito Pues si lo estuvieron cambiando muchísimo Porque le cambiaron El Toilet a las casas Pero con respecto a los Titanes No las estuvieron cambiando tanto Y ahorita vamos a ver La Speakerman Woman Que tampoco las estuvieron cambiando tanto ¿Por qué? No sé No sé si ya tuvieron licencia con eso O esas si son libres Y realmente los que tienen copyright Es el Esquivito Digamos en general Y los Titanes realmente son De uso libre Y no tienen problema con eso Realmente no sé Pero vemos que están trabajando Muchísimo en los Esquivito Pero no tanto en los Titanes Entonces acá tenemos Lo que sería el núcleo Una filtración bastante genial Digamos que lo están modificando Lo están puliendo Acá podemos ver Al Titan TV Man Que tendría las garras No lo estoy modificando mucho Y ojito Que es el que va a estar saliendo Posteriormente Acá tenemos las garras Y acá muy importante Tendríamos como una pinza En la parte de arriba Que estaría como destruyendo Todo el mapa Que teníamos anteriormente Para estarlo actualizando O un mapa muchísimo más genial Entonces tenemos la pinza En la parte de arriba Y vemos a la Speakerman Woman Atacando Desde la parte de abajo Bastante chiquitica Acá tenemos otro Esquivito Y este Esquivito Si me gusta demasiado Digamos que la caja Le quedó bastante genial Ya que tiene como Una textura metalizada Y también ese tema eléctrico Me imagino que iría el Glitch Toilet Que tendríamos en este momento Acá tenemos al Titan El Titan recordemos Que fue un fanmade Y eso digamos Que es mucha ventaja Para el Chief Defender Tenemos muchísimo contenido Fanmade Creado directamente Por los desarrolladores Entonces esto lo podrían Estar implementando Sin ningún problema Para estar probando El juego cuanto antes Acá tenemos al Titan Subespacio Bastante genial Viendo todo el poder Que tiene Bastante brutal Y también con la espada Y aquí en la parte de abajo Vemos a un subespacio Bastante chiquitico Que sería como Una unidad solamente Acá tendríamos Vamos a lo que sería El Cerberus Que vuelve a aparecer Como lo teníamos anteriormente Vemos nuestra base Díganme acá abajo En los comentarios Cuanto estamos extrañando Esta base Bastante bastante bonita Queda una visión En la última actuación Donde podemos estar Escogiendo mapa Y acá efectivamente Podemos ver Lo que haría el Skid Skid y Rocket Pero en cajita Bastante genial También se iban hablando De que el juego Ahorita se va a estar llamando Super Box Shift Defend listo Super Caja Shift Defend Como lo quieran estar llamando Entonces está bastante genial Acá podemos ver Que estuvieron quitando Como un mapa El mapa Fan Mail Lo estuvieron quitando Y tendríamos El mapa Default Que es el que tenemos siempre Y el clásico Que fue cuando comenzó Shift Defend Vemos Skid y Bocina El DJ Bastante genial Con dos bocinas Demasiado grandes Acá tendríamos Al Glitch Que anteriormente Ya lo estuvimos viendo Acá con más detalle Con la carita feliz Acá tendríamos A un Spider Skid bastante Bastante genial Que nos podría estar atacando Acá el Sniper Lo estuvieron haciendo rápidamente Que también quita demasiado No le han cambiado Todo el tema de habilidades Algo que también me intriga Es que estuvieron subiendo Esta imagen Que es como una especie de titán No saben muy bien Cómo van a estar haciendo Los titanes Acá tenemos un titán Dentro de una caja Listo Podría estar funcionando Puede que con ese sentido No le quita el copyright Digamos Porque está en una caja No sé Titanes Box Me imagino que estarían llamando Box Titan Acá tendríamos por fin A lo que sería La Speakerman Woman Que está demasiado bonita Demasiado genial Acá tendríamos Miren como quedó el modelo Bastante Bastante bonito Obviamente estará costando O Robux O puntos Me imagino que Robux Porque obviamente Ellos tienen que ganar dinero De alguna u otra forma Acá tendríamos la imagen De cuando las tuvieron Tumbando O eliminando Acá tendríamos Otra imagen más de cerca Con los audífonos Bastante genial Acá bailando Porque obviamente tendríamos La opción para colocarla A bailar Corriendo Y acá tendríamos Una de sus armas Recordemos que en este momento Está utilizando las dagas Y las tira por medio De sus bocinas Para estarse las clavando Al enemigo Y acá tendríamos Cuando lo estaría Impactando con sus habilidades ¿Vale? Acá tendríamos Los cuchillos voladores A medida que se los coloca Pues los podríamos estar tirando A larga distancia Y acá tendríamos La onda Que ella estaría colocando Cuando esté activando Sus habilidades ¿Vale? Bastante Bastante genial Bastante bonito Acá tendríamos Acá tendríamos Cuando estuvieron Haciendo el modelo Entonces Habría las últimas Actuaciones Novedades Con respecto Al cheat Defend Ya sabemos Que los Skiwi Toilet Lo están transformando En cajas En este momento Para abrir el juego Cuanto antes En los próximos días O la próxima semana Que ya lo puedan estar abriendo Y lo podemos estar jugando Y subir gameplays Y pasar todas A oleadas Que tenemos Bastantes retos Acumulados Por estar cumpliendo ¿Vale? Y ya sabemos Que viene esa nueva unidad No sé cómo van a hacer Con el tema de copyright Porque me puede ser Bastante extraño Que los Skiwi Si tengan copy Y digamos Los Titanes O las unidades No tengan copy Recordemos Que los Camaraman Los están cambiando A telescopio man Entonces también Tenemos una imagen De lo que sería El Titan Pero no sabemos O no se ve A ciencia cierta Déjenme en los comentarios Si notan algo No le veo mucho cambio Al Titan TV man Que teníamos anteriormente No sé si ya están cambiando Las cámaras Por los telescopios En este Titan Todavía no lo logro notar Con facilidad Pero digamos Que estamos a la espera De tener mucha más información Y mucho más contenido Cada día van saliendo Más información De escrito De la Shift Defense Porque como les digo Le están metiendo Todo el trabajo Están a full motor En este momento Para sacar el juego Y abrirlo Cuanto antes ¿Vale? Entonces espero que les haya gustado Y sobre todo Les haya servido Esta información También sabemos Con el tema De la full boom Cómo van las cosas Entonces simplemente Tendríamos que estar esperando Para que nuestro queridísimo juego Esté abriendo cuanto antes Por lo menos Los desarrolladores Tenían dos soluciones En este momento Una fácil Y una más rápida Y otra que es más complicada Que depende básicamente De la full boom Para estar conversando Lo que me preocupa Realmente sería Tower Defense Que se basa más que todo En estar hablando Con la full boom Y en este momento No han cambiado muchísimo El tema de las unidades Eso sí me preocupa Pero con el Shift Defense Digamos relájense Tranquilos Que solo falta esperar Y apenas estaré abriendo El juego O saquen más activaciones Las estaré traiendo Inmediatamente al canal Y las estaré también Informando por medio Del Discord Y el grupo de Roblox ¿Vale? Si les gustó el video Y les sirvió la información Pueden darme un gusto Al like acá O se puede suscribir Al canal Para recibir todos los videos Que estoy subiendo De la mente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video Pueden guardar este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y les va a servir demasiado Para que miren Todos los cambios Y cómo va avanzando El juego rápidamente La Shift Defense Para estarlo probando Cuanto antes ¿Vale? Yo soy el primer persona Y nos vemos en este video Y chao chao